¿Esa de quién es? La de Juan Carlos ¿Seguro? ¿La ganadora? La conozco por el peso Hágale, siga sacándolo Ahora sí fue el burro, ¿no? Bueno, ahora hace la mejor Téngala ahí, téngala Con la nariz ¿Esa de quién es? ¿Esa de Jorge? La diferencia ahí son unos granitos Téngala, téngala, abrácela No la dejen caer, por favor No la dejen caer No, porque se jode ¿Quién es esa? Bien, bien, cóngela, bien Colóquese aquí al lado Vaya colóquenlo al lado Sí, está bien Sí, está en el primer lugar Correcto Sí, está en el primer lugar ¿Esta es de qué? ¿Fredy Acevedo? ¿O no? ¿Fredy Acevedo? ¿Fredy, abrácela? No la dejen caer pilas Mire, mire, mire los pescados que están ahora Andes con los señores, mira Miren los pescados que están ahora Mira, mira, míralo ahí Mira los pescados Mira los pescados Mira los pescados ¿Esta es la más grande? ¿Me hago allá? Mira el poco ¿Para? ¿Para cualquiera es quien la puede? ¿Para? ¿Primero segundo en la mitad ¿Para el segundo? ¿Para o qué? ¿Para o qué? Mira la más grande ¿Para o qué? Es que se va a caer en la cama Es que se va a caer en la cama Venga porra de pa ca Porra de pa ca Si porra un poquito En la camara En la camara A la camara Pele 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 No 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 Dejar una mas grande a este Es que es eso asi Venga, miren para acá, miren para acá. Es por tres millones y pico que me parto una pata. Venga, miren todos para acá, para la foto de la ficha. Para esta cámara, acá, 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 acá. Para la cámara X y todos. A ver, otra, otra, otra. El sábado, 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 el sábado. Para la foto de la fiesta. Porque mañana, mañana, mañana. Listo, vamos a adoptar una por una. ¿Dónde, dónde? Donde quiera, donde quiera. Ya, ya. El mismo lago, te lo sacamos. El mismo lago. El mismo lago. El pescado todo está bien repartido en los dos lagos. ¿Está bien? Yo la devuelvo en mi casa. Venga, venga, primero la devuelva, luego la devuelva. Hagan con la patrulla. Hagan con la patrulla. Hagan con la patrulla. Hagan con la patrulla. Deje la cadera. Deje la cadera. Pero, Marichas, ¿qué muebles de jeta? Cójame. Cójame, cójame. Por suerte la cadera. Por suerte la cadera. Por suerte la cadera. El patrulla. Espacito, suéltala. No la suelte. No la tire, sino... Deslizá, deslizá por el paso. Deslizá, deslizá. 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 Es, es, puede ir. Es bueno. En primer lugar. Segundo. ¿Quién es el segundo? No, 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 no.